Hola amigos de la Gambetta, estamos listos para llevarles otro programa más ya en este jueves, prácticamente fin de semana, y listos para darles toda la información deportiva. Atlético Morelia acaba de concluir un partido, uno más, amistoso de pretemporada, ante Tepatitlán, que cayó 3x2, ya estaremos analizando eso, vamos a ver también si nos podemos enlazar un poquito ahí con algunas conferencias, alguna conferencia que se estará realizando en un momento más, y algunos otros detalles de Juegos Nacionales, de la Piedad, más detalles que platicaremos junto con mi compañero Eduardo Rubio. ¿Cómo estás Lalo? Hola Ismael Herrera, buenas tardes, pues aquí listos para comentar en este programa La Gambetta, hoy jueves 8 de julio del 2021, el resultado adverso para Morelia, pues no necesariamente muestra lo que sucede en el terreno de juego, y bueno, vamos a ver de qué manera funciona el equipo, estamos listos para dar inicio al programa. Bueno, vamos a platicar, y yo diría que sí de más a lo que sucede en el terreno de juego, porque hay que recordar que Tepatitlán acaba de jugar la final con Morelia, fue campeón de campeones, ahora le vuelve a ganar, aunque sea un amistoso, yo creo que sí hay, hay que por ahí ponernos a pensar, ¿no? Pues sí, sí, tiene que ver el resultado, a lo que yo me refiero es a mediano o a largo plazo para el torneo, obviamente sabemos que los chicos de Tepatitlán se encuentran muy con la moral en alto por haber sido campeones del torneo, y por haber sido también campeón de campeones, y a esto también se suma el hecho de que al equipo lo acepten ya no como invitado, sino como un participante con derecho al ascenso, si lo hubiera, con todas las prerrogativas que implica ser un equipo que participa, no que es invitado. Entonces, todos estos factores juegan a favor de Tepat para que el equipo funcione como tiene que funcionar. Sí, y a lo que voy es precisamente eso, ¿no? De que hay que seguirle el camino, porque para muchos pues fue un momento motivacional, como en su momento fue el de Tampico, pero bueno, si sigue teniendo resultados, aunque sean amistosos, si inicia una buena campaña, hay que perder de vista Tepat, es decir, no demeritar de alguna manera el título que tiene, porque por ahí algunos sectores sí lo hacen. Sí, hay que señalar, estamos en una liga de expansión, que es todo un show, es todo una pachanga, pero bueno, simplemente como para tener ahí, estar atentos a lo que está realizando este equipo 3 a 2, y me llama la atención porque Morelia acaba de perder con Pumas. Son amistosos y eso está clarísimo, pero yo creo que un equipo, por muy malo que sea, por muy bueno que sea, pues lo va a demostrar en el terreno de juego, ¿no? Y pues ahora se ha presentado esta situación. Sí, bueno, muchas veces es parte del trabajo de los entrenadores el conseguir ciertos partidos a modo que sean ganables, al menos desde el papel, que no es el caso, pero sí en ocasiones así es como se plantea, para que los jugadores vayan generando esta autoconfianza de que pues sí se puede llegar a contar al equipo, si se pueden obtener resultados, si se pueden anotar los goles, si se pueden sumar los puntos, y todo esto va jugando a favor del equipo, de tal manera que poco a poco, con el tiempo, con la confusión y demás, pues se da un mejor funcionamiento, ¿no? Sí habría que cuestionar un poco en cuanto al resultado. Es decir, ahora que son partidos todavía amistosos, no hay puntos de por medio, no hay un ascenso, no hay un descenso. Estás más relajado. Sí, 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 y en un momento dado puedes jugar no al tope, pero sí es importante para el técnico, obviamente desde mi perspectiva, analizar el funcionamiento del equipo. ¿Por qué? Pero a ver, pero a ver, traes casi ocho refuerzos. Eso se supone. Se supone que va a tener un plus, ¿no? El equipo. Fue justo lo que comentábamos hace unos días, no sé si te acuerdas que debatíamos ahí un poquito con Serge, el hecho de que el equipo, pues tiene muchas caras nuevas, muchas incorporaciones, y tanto tú como yo decíamos que es prácticamente empezar de cero. Sí, sí, otro proyecto, otro proceso. Un proyecto, reiniciar un proceso, ¿no? Entonces, ahí es donde a mí me genera cierta inquietud el hecho de que, pues sí hay nuevos elementos, pero no hay mejores resultados. Sí, sí. Sí, independientemente de que sean amistosos, se debe ir notando, ¿no? Poco a poquito ese plus que se supone le deben de sacar los nuevos refuerzos. Sí, yo también en esa, hago este cuestionamiento, porque lo van a decir, ah, muy radical, a lo mejor son amistosos, estamos en preparación, observando, sí, pero hay pendientes de Morelia, hay pendientes dos torneos, donde supuestamente iba a ser campeón, y no se ha cumplido, o sea, yo en lo particular no soy conformista, ni me van a vender espejitos, ni me van a vender cosas que no son. Para mí es muy claro que se tiene que ir notando, desde tus juegos amistosos tuvimos la oportunidad de verlo ante Pumas, no vi un equipo diferente, lo digo muy claro, y por eso es mi comentario bajo conocimiento de causa, fui muy claro que yo no vi un equipo de primera división para empezar, porque Pumas no está en su mejor momento, no era la mejor versión de Pumas, y le ganó sin mucho esfuerzo, punto uno. Punto dos, no estoy viendo un equipo diferente, estoy viendo un equipo que me sigue causando expectativas y dudas, y se dan otros resultados, pues sigues con las dudas, ¿no? Habrá que ver cómo es el partido oficial, quedan dos amistosos, pero yo sigo sin ver todavía un equipo más alto. Pero oye, vamos, está la entrevista de Balín, yo vamos a escucharla si les parece, que está en este momento hablando. Para poder llegar a ser un equipo intenso, tenemos que lograr eso, hay futbolistas que venían de dos meses de parate, porque su equipo en primera división no calificó, entonces, nos vamos readaptando otra vez, otro que venía de un proceso por ahí de no jugar, entonces, todavía estamos dispares en las cargas, pero, pero vamos con el tiempo justo, para que esa adaptación que el colega dice, llegue a la fecha uno, a punto, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Hicimos dos partidos, el primer partido jugó el equipo que viene jugando, los amistosos, y realmente lo hizo muy bien, me gustó, me gustó. Y el segundo partido aprovechamos, porque bajamos a entrenar, tres, cuatro chavos de fuerzas básicas, que le estamos dando seguimiento, y yo quería mover también, en una situación real de partido, y los chavos cumplieron, es una buena experiencia, que empiecen a sentir el roce, de lo que es la liga, ¿no? Entonces, lo hemos dividido en dos juegos, y el balance siempre es positivo. Lo que puedo ir destacando es que por determinados momentos del juego, siempre hemos dominado a los rivales, y después hemos bajado un poquito la intensidad, en la posición, y en la transición de ataque, de defensa-ataque. Estamos trabajando en poder, esos buenos momentos del equipo, prolongarlo por mucho más tiempo, ¿no? Y en esa búsqueda estamos, en esa búsqueda estamos, sobre todo, porque van llegando sobre la marcha los poderes nuevos, y hay que meterlos en el sistema. Pero, cada entrenamiento nos da un análisis, cada partido amistoso nos da un análisis, por eso planificamos seis partidos, en donde nos van dando la medida, de lo que nosotros buscamos. ¿El segundo doctor es, de qué no hay que estar cerca de estar en el contexto inicial, y si mantendrán el número económico 4-4-2, o cambiarán 4-2? ¿Te resulta? Hemos trabajado, por ejemplo, el partido con León, iniciamos con 4-4-2, el otro día, el segundo tiempo, con el ingreso de Ibarra, jugamos 4-2-3-1, con Vergara, como bien dice, y hoy el equipo volvió a jugar, un 4-2-3-1, muy alto, muy presionable, y realmente se vio bien. Tenemos la posibilidad, de ir buscando las dos variantes. Cuando sentimos, que el equipo necesita, tener la pelota en zona media, retrasamos por ahí, con volante, y cuando necesitamos que el equipo, tome profundidad en ataque, la posición de Vergara, nos da la posibilidad, por fuera de ser mucho más profundo, con Vergara y a él, también, entonces, vamos utilizando los dos sistemas. Nosotros vamos a decir, ¿cómo trabajamos en el campo de ánimo, con los jugadores, que pueden bajar una categoría, que venida, de primera división, a nivel de expansión, y no vamos a trabajar con los jugadores, que vengan más, vamos a pasar por la realidad. y hay que hablar mucho, hay que hablar mucho, porque para algunos futbolistas, bajar de primera división de expansión, resulta traumático, traumático, desde lo psicológico, y desde el juego, adaptarse a jugar, a que aquí en la liga, a veces no hay tanto tiempo para pensar o decidir, porque la intensidad que propone la liga, te va llevando a eso, y con los que están en condiciones de dar un salto, mentalizarlos a que el camino es, no sacar ni piedras, seguir manteniendo el nivel de juego, y el nivel de juego se mantiene entrenando día a día. Todos saben que aquí hay algo que no es negocio, y ahí es como se entrena, acá se tiene que entrenar al 100% todo ese entrenamiento, para que el equipo pueda rendir, para que el jugador pueda rendir, y el jugador sabe que si consigue eso, es el más beneficiado, es el más beneficiado porque eleva su rendimiento, eleva su nivel de juego, y los ojos de los demás equipos se posan sobre él, entonces creo que siendo claros, y habiendo una bajada de línea, todo el mundo tiene que enrolarse, en esa metodología de trabajo. ¿Estás muteado, Isma? Tienes apagado el micrófono. Ah, bueno, por ahí escuchábamos lo que señalaba Ricardo Baliño, vamos a pausa, o a ver si me avisan, por favor. ¿O volvemos con la entrevista? Bueno, por ahí estaba Baliño, explicando el por qué, las razones de este, o la evaluación más bien, de este partido, que al final de cuentas, pues ya nosotros hemos hecho la de nosotros, pero si les parece, vamos a una pausa, regresamos ya para analizar un poquito estas palabras del entrenador de Atlético Moreno. Bueno, seguimos aquí en la gambeta, ya por ahí escuchamos algo de lo que era la evaluación de Baliño de este partido, que sobre todo se refiere a los aspectos técnicos, tácticos, de continuidad, en este trabajo de pretemporada que está llevando a cabo, que afina puntos muy específicos, el entrenador michoacano, después de esta derrota, en el cuarto partido amistoso, ya lleva dos derrotas, dos triunfos, y restan dos ante Herediano de Costa Rica, y después en los Estados Unidos, el último para cerrar su preparación, previa al inicio de la competencia oficial, Lalo. Sí, lo decíamos hace un momento, que el hecho de ganar, empatar, o perder un juego de pretemporada, siempre conlleva muchas situaciones, de incertidumbre, respecto de un análisis comparativo, de lo que pueda ser la temporada ya en sí, porque puedes tener a lo mejor, una pretemporada, o juegos amistosos, no con los resultados que se esperan, pero si el funcionamiento del equipo es el adecuado, puedes generar expectativas positivas, pero cuando ni el resultado, ni el funcionamiento del equipo, se dan en los juegos amistosos, pues si es un poco para cuestionarse, para encender los focos rojos, porque no logras darle forma a ese equipo, no logras amalgamar a los jugadores, no logras que se establezca una identidad, el sistema de juego, y entonces, viene un grado de dificultad adicional, porque el jugador, cuando los resultados no se dan, pues se cuestiona, si sí será capaz, si sí podrá, si sí tendrá, si sí está al nivel, esa es parte de... Y son comentarios que hacemos a ciegas, porque ya lo hemos señalado muchas veces, por desgracia, no se nos dan las facilidades, se había dicho que se iba a abrir, la entrada a los medios no se permitió, entonces uno seguía, pues por lo que vas ahí pudiendo investigar, ¿no? Y durante todo el partido, nunca estuvo arriba Morelia, entonces, te vas ahí evaluando, bueno, estuvieron 0-0, después 1-1, perdón, y ya después, a lo que me refiero, que no tomó una ventaja clara, y ya después lo tomó la ventaja en el tercero, plane 2-1, y volvió a terminar 3-2, entonces, esto te habla de que hubo muchos goles, me imagino que hubo muchos cambios también, que le dan otra dirección al equipo, pero vuelve a lo mismo, no nos guiamos por el marcador, nos guiamos por lo que hemos observado, y lo que estamos viendo en los últimos partidos, que no es claro, entonces, hablamos un poquito a ciegas, ante estas circunstancias, y en lo poco que se pudo ver, que fue ante Pumas, tampoco para mí no fue muy claro, yo no vi un equipo más potente, no vi un equipo que tenga un plus, no vi un equipo que digas, es favorito, si es de los protagonistas, si es de los fuertes, pero mantengo mis dudas y mis reservas. Sí, y como bien lo dices, cuando no se tiene acceso, al escenario, tal cual debe ser, pues entramos en el terreno de la especulación, al terreno de las suposiciones, al terreno de la interpretación, de cómo pudieron darse las cosas, y ya ahí vienen los filtros, de lo que la gente comenta, o el mismo entrenador, es decir, nosotros ya estamos recogiendo la información, de una segunda mano, que es la perspectiva, o la visión que tiene el entrenador, que nunca va a ser tan crítica, ¿no? Sí, claro. Tan de fondo. Y sobre todo, hay una cuestión de ética profesional, que es muy... Claro, sí, se entiende, se entiende, se entiende. Que hay que considerar, que bueno, como dicen por ahí también, dicho también de fútbol, la ropa sucia se lava en casa, y el hecho de que los errores puntuales, que tengan los jugadores, las equivocaciones, los desaciertos, y las cosas, o las tareas que se dejan de hacer, al interior del campo, pues ya son recomendaciones, que el entrenador debe hacer en privado, en lo corto, a cada uno de los jugadores, haciendo mención, de aquellas deficiencias, o de aquellos errores, que hay que corregir, pero obviamente, pues el entrenador, no va, el entrenador, no va a exhibir a los jugadores, diciendo, fulano se equivocó, o su tramo no hizo lo que se le pidió, sino más bien, se escuda un poco, en la cuestión de la colectividad, se refiere un poco, a los aciertos, y muchas veces, se pondera, el actuar del equipo rival, de tal manera, que no se desmerece, a los propios jugadores, y en cambio, si se reconoce, la labor de los adversarios, pero esta labor, de autocrítica, pues suele ser, muy difícil, cuando están los medios, presentes, quizá por eso también, muchos entrenadores, optan por jugar, a puerta cerrada, pero habría que ver, que dígate, para mí es, una opinión, no, yo nunca le había dado lógica, al jugar en puerta cerrada, nunca, porque, aparte, te voy a decir, un partido, si lo planifiques mucho, a la mera hora del juego, puede variar, sí, claro, claro, los simuladores, que es a lo que le llaman, interescuadras, ahora simuladores, pues no son otra cosa, que un, una suposición, de lo que puede pasar, en el partido, yo tengo también, ciertas reservas, de los entrenamientos, a puerta cerrada, porque también, de repente, hay ciertas jugadas, sobre todo, de balón detenido, que tú puedes preparar, y ya cuando, alguien, pudo dar la información, al equipo rival, ya no causa sorpresa, ¿no? Pero sería, nada más en ese aspecto. Pero oye, cuando hay la perfección, así te conozcan, lo vas a ejecutar, todos conocen, cómo juegan, los grandes ídolos, del fútbol, mundial, y más, y siguen haciendo, las mismas jugadas, acá al rato, y son efectivas. Sí, bueno, pues recordemos, para no ir muy lejos, lo que pasó. Vamos a una pausa, perdón, Lalo, y regresamos, para redondear la charla. Volvemos. Volvemos a la gambeta, y seguimos analizando con Lalo, estas situaciones de la puerta cerrada, como dicen, el que es perico, donde quieres verde, la puerta abierta, o puerta cerrada, ¿no? Me ibas a comentar algo, Lalo. De repente, reforzar un poco, lo que tú estabas diciendo, te concedo la razón, y estoy de acuerdo, en el sentido que, los grandes equipos, o no los grandes equipos, de todas maneras, te van a seguir haciendo, las mismas jugadas. Y yo quería recordarte, fuera de cuadro, aquello que sucedió, con Irapuato, con la piedad. Tres de los goles, que le hace Irapuato, los hacen saque de manos, ¿te acuerdas? Que fue una jugada sistemática, un saque de manos, al área, y el remate con la cabeza. Entonces, me recuerda, en alguna ocasión, y esto creo que ya lo comenté, en otro programa, le preguntaron a Tuca Ferreti, que por qué siempre, cuando dirigía Pumas, por qué siempre Pumas cobraba, el tiro de esquina, en corto, y no tiraba la pelota al área, para buscar el remate. Y él dijo, bueno, lo que pasa es que no tenemos gente alta, para ir al remate, y tampoco tenemos gente, que sea muy técnica, en la cuestión del remate, con la cabeza. Entonces, tenemos que sacar la pelota de la esquina, para elaborar alguna jugada, y tratar de, por medio de una jugada elaborada, ver el plenasmo, consolidar el gol. No podemos tirar la pelota, porque sabemos que de 100 centros que tiremos, pues no vamos a pescar ninguno, ¿no? Y también me recuerda, sí, sí, Y también me recuerda, a un Chivas de Guadalajara, cuando le dije a Chuy Bracamontes, que iban a jugar con Tampico Madero, con Correcaminos, le dijeron, Correcaminos, el 80% de los goles que hacen, son de tiro de esquina. Y se puso Chuy Bracamontes, a practicar tiros de esquina, creo que cobraron mil, toda la semana, y viene el primer tiro de esquina, cobra Correcaminos, y Pum, gol. Entonces, por eso, por más que trabajes. Por eso te digo, al final de cuentas, tú mejor que nadie lo sabes, como entrenador, tienes estudiados a los equipos. Sí, claro, claro, claro. ¿Sabes cuáles son sus fortalezas, sus debilidades? Lo que puede variar es alguna situación por allí, extra, un plus que le den, ¿verdad? Pero, ¿qué sucedió con la naranja mecánica? Implementó un estilo de juego con Holanda, y ya lo conocían. Sí, y aún así arrasó, y aún así arrasó. Sí, aquella Holanda de Neskens, de Johan Cruyff, dirigida por Rinos Michels, todo esto sí, pero, ¿cómo enganchar? Y es pregunta para ti, ¿cómo enganchar estos sistemas, o cómo enganchar estas propuestas de juego, cuando no sabemos, en este caso, como medio de comunicación, porque no tenemos la información de nuestra? No hay las herramientas. Exacto. Entonces, si no tienes esa información de primera mano, pues, ¿cómo puedes elaborar una propuesta, un juicio, un comentario, un análisis, si no tenemos los elementos, ¿no? Creo que tiene un grado de dificultad adicional. Sí, por eso aclaraba, ¿no? Estamos haciendo unos comentarios a ciegas, y en base a lo poco que hemos observado, a las conclusiones que sacas de lo que investigas, y mi conclusión es esa, que la repito, yo sigo viendo en Morelia, como lo he visto desde que inició este nuevo proyecto, que no tiene ese plus, que no tiene ese potencial extra, que me pueda dar confianza en un momento determinado. Primero, de lograr ese título, que nos lo prometieron desde el inicio, y ya van dos torneos y no se ha logrado, y segundo, que en un momento que se abra el ascenso, pueda ascender a corto plazo. Esa es mi duda, porque al final de cuentas, lo que yo busco, y creo que muchos morelianos, es ver pronto, y lo más pronto que se pueda, el equipo en primera división. Y a mí, no me van a vender espejitos, mientras sigan ofreciéndome un producto que no me convence. Yo, por ejemplo, tengo la oportunidad, bueno, cuando me dejen, porque a lo mejor una de estas ya está, me, ¿cómo se llaman? Me bloquean, me censuran. Yo no iría al estadio, a un partido de estos, que yo lo pagara. Fíjate que yo estaba en la misma condición, tuve la fortuna de almorzar con el entrenador de Pumas, ahí coincidimos, fui a la concentración de Pumas, y ahí me obsequió un par de boletos, y llegué tarde al estadio. Sin embargo, más o menos al minuto 20, 25, que yo llegué, me di cuenta de la posesión y circulación que tenía Pumas, y no le prestaba la pelota a Morelia. Entonces, Morelia sí se vio, llegando tarde a las jugadas, en las disputas, mano a mano, se vio mal, también en las segundas pelotas, en todos los rebotes, no ganaba uno, y eso te cuestiona un poquito, ¿no? Porque a veces tiene que verlo de una manera menos apasionada, más analítica, donde reflexionas, de qué manera, el equipo que estás observando, analizando, puede romper el esquema, la propuesta del adversario. Y entonces, si con eso poco que vimos del juego de Morelia contra Pumas, podemos establecer ese análisis crítico-constructivo, otra vez reitero esto, la cuestión de crítica constructiva, pues no hay ni pies ni cabeza. Entonces, no puedes empezar a caminar. Yo hablo de lo poco que vi contra Pumas, de los resultados que pude ver vía internet de los otros juegos amistosos, y ahora que me refiero a este resultado de TEPA, que ya tendría oportunidad de verlo, pero estoy hablando, igual como lo dijiste hace rato, a manera de suposición, a manera de creencia, porque no tenemos la imagen, no tenemos el elemento. Así es. Pues bueno, ojalá que sean las cosas mejores para Morelia, solo son opiniones personales, usted tiene ya en casa la suya, y pues a ver qué se da en los siguientes. Bueno, estamos yendo, Lalo. Pues sí, muchas gracias, esperemos que esto mejore, y nos vemos el día de mañana aquí en La Gambeta. Bueno, gracias a ustedes, nos vemos en la siguiente, pásenla muy bien.